¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que estimula la ternura de un niño que vive en mí, que vive en ti. Y me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti. Dando vueltas alrededor. ¿De dónde? ¡Tisán! ¿Hay algo en ti que me aparta de mis convicciones? ¿Hay algo en ti que me aparta de mis convicciones? No seas que vive en mí, que vive en ti. Y me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti. Dando vueltas alrededor. De tu mirada. ¡Todo el mundo cantando, dice! Y si volvieran a ser. ¡Fuerte! ¡Cántalo con nosotros! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Eso! Volvería a conquistarme, volvería a enamorarme. Si vuelvo a nacer, volvería a querer el fin. ¿Quién más? ¡De arriba los enamorados! Hay algo en ti que fulmina, todo en ese rumbo de bebés. Viste de azul a mi suerte, que a menudo se esconde, que vive en mí, que vive en ti. Y me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti, dando vueltas alrededor. ¿De dónde? Y si volviera a nacer, volvería a conquistarte, volvería a enamorarme. Si vuelvo a nacer, volvería a vivir en ti. Si vuelvo a nacer, volvería a vivir en ti. En tu mirada... En tu mirada... ¡Arriba! 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 ¡Arriba!